Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Science in Bilingual Education, Major in Bilingual and Multicultural Education, prepara a los estudiantes a trabajar como maestros en escuelas bilingües y multiculturales para desempeñarse de forma efectiva en un entorno culturalmente diferente. Está diseñado para ayudar a los maestros bilingües a desarrollar una enseñanza eficaz, crear sistemas educativos de mayor calidad para todos y tener un papel de liderazgo en el aula, la escuela y el distrito, aumentando las oportunidades educativas y el acceso al lugar de trabajo para estudiantes de segunda lengua y sus familias. En la maestría de Educación Bilingüe, mención Educación Bilingüe y Multicultural, se forman profesionales con los conocimientos necesarios para elaborar competentemente como docentes en escuelas bilingües y multiculturales. Este profesional posee las competencias para efectuar una enseñanza eficaz, crear sistemas educativos de calidad superior para todos y desempeñar un papel de liderazgo en el aula y la escuela, y así aumentar las oportunidades educativas y el acceso al lugar de trabajo para los estudiantes de segundo idioma y sus familias. Igualmente, está capacitado para desempeñar los roles de planificador y diseñador de programas de estudios e instrucción que respondan a las diferencias raciales, culturales, lingüísticas y de clase social que faciliten el aprendizaje, presentando propuestas innovadoras y didácticas. Para más información visita online.floridaglobal.university